¿Cómo están queridos? Aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús y hoy quiero hablar sobre 1 Samuel 15 versículo 22 donde dice que ciertamente es mejor la obediencia que el sacrificio. Este es un versículo muy importante, es un versículo que dice que Dios quiere que nosotros le hacemos caso, que nosotros cumplimos con la voluntad de Dios, que cumplimos con toda la justicia, como dice Jesús a Juan el Bautista cuando se deja bautizar. Y Juan el Bautista primero no le quería permitírselo porque pensaba que él necesitaba que Jesús le bautiza a él. Pero Dios lo quiso de esta forma y Jesús se lo deja saber a Juan. Le dice es necesario que nosotros cumplimos con toda la justicia de Dios, que en todos los aspectos de nuestra vida seamos obedientes hasta la muerte si es necesario. Porque el que es obediente hasta la muerte va a encontrar vida. En otro lado dice Jesús, el que trata de salvar y guardar su vida lo perderá. Y el que lo perderá por su causa la encontrará. Así que esto es muy cierto y es muy conectado a la obediencia. Y quiero agregar un ejemplo de la familia porque dice Dios que es más importante ser obediente que hacer sacrificios a él. Porque imagínate si vos sos papá o mamá y viene uno de tus hijos y no te hace caso en nada, pero te trae un regalito que hizo algo para vos. Vas a entender este versículo desde la primera mano, desde tu propia experiencia. Que si tus hijos escuchan lo que le estás diciendo y te hacen caso, y te obedezcan por el propio bien de ellos y por el bien de la familia y el vivir en conjuntos, entonces uno como padre lo aprecia recién de un niño que es obediente totalmente de otra forma cuando hacen un dibujo o hacen un regalo para vos que de un niño que es rebelde y que es desobediente. Así que para resumirlo, cuando nosotros estamos en rebelión con Dios no estamos en condiciones de llevarle regalos en este sentido ya que no lo va a recibir de la misma forma como que alguien que te maltrata o que le da un cierto menosprecio a vuestra amistad y después desde la nada aparece en tu puerta y viene con regalos y trata de poner, no sé, como buen tiempo, como buen clima, como que todo sol cuando en realidad no es cierto que no está sana la amistad, que no está en paz la relación entre padre e hijo o entre amigo y amigo o en una pareja, ¿no? y lo vemos también en el trabajo o en un casamiento que cuando uno está peleado con la otra persona que los regalos no tienen el mismo efecto o directamente se rechazan y la otra persona dice, ¿para qué me traes eso si ni siquiera resolvemos lo que queda todavía pendiente, no? Y así es también con el Señor, que cuando nosotros tenemos algo que hacer que es lo correcto y no lo hacemos si estamos demorados a hacerle caso a nuestra conciencia, demorados en hacerle caso al Espíritu Santo, nosotros nos hacemos deodores a Dios y entramos en pecado y cuando entramos en pecado ofendemos al Señor y nos separamos de Él y entonces, si entramos, estamos en el mal caso, hay una guerra entre nosotros y nuestro Creador muchas veces no estamos conscientes de esto o muchas veces el mundo o las iglesias del mundo te quieren hacer creer que Dios simplemente te ama no importa lo que haces, que eso es totalmente falso que puede ser que vos tratas de convencer que Dios te ama no importa lo que estás haciendo, no importa si estás en fornicación, etc. y que Él recibirá algo de vos, sean tus oraciones o sea un sacrificio o algo que vos le dedicas o algo que vos pensas que estás haciendo para Él pero no estamos siempre en condiciones de hacer esto, ¿no? y además de esto, no solamente la obediencia directa en lo que es lo correcto a Dios sino también la obediencia indirecta a Dios cuando hay conflictos no solamente entre nosotros y nuestro Creador sino también los conflictos entre nosotros y nuestros hermanos, nuestros prójimos que Jesús también lo dice, ¿no? si vos quieres llevar tu sacrificio al altar y tu hermano tiene algo en contra de vos primero hacer paz con tu hermano y después llevar tu sacrificio para ofrenda, ¿no? o para ofrecérselo a Dios, ¿no? y esto, todo junto espero que les ayude de tomar la actitud correcta delante del Señor en lo que es sacrificar a Él en Argentina se puede decir también que donde se come regularmente un asado que si vos estás tirando onda a la mujer de tu amigo y estás en adulterio con ella vos pensás que vos puedes tocar la puerta de tu mejor amigo y y llevar un asado a su casa y y tener y comer asado con él como que si no hubiera pasado nada seguramente que no porque te va a romper la cara normalmente si no es buen cristiano, ¿no? así que te va a matar si te agarra con su esposa así que bueno de esta forma también Dios no recibe ninguna invitación a ningún asado en este sentido cuando vemos en el viejo testamento los sacrificios que se queman para el Señor para un perfume para un lindo aroma que le pone contento y de gozo al Señor que esto solamente funciona y tiene sentido para construir amistad y confianza cuando es envasado de un amor verdadero de una rectitud verdadera de una honestidad y por esta misma razón Jesús le dice a la samaritana en el pozo de Jacob cuando se encuentran le dice que ya llegó la hora que tenemos que adorar a Dios en espíritu y verdad si te falta uno de los dos no es la forma indicada sino que tiene que ser en verdad y no en mentira y no en hipocresía y no en pensamientos truicos o torsionados sino que en verdad y en espíritu es una cosa espiritual porque sin el espíritu no puedes comunicarte con Dios porque Dios es espíritu así que bueno espero que esto este es vuestra ayuda que les edifica eso es todo para hoy espero que tengan un día muy bendito en el Señor Jesucristo le agradezco por todo lo que está haciendo en nuestra vida y les deseo muy buenas tardes y un buen fin de semana en el Señor nos veremos bendiciones y le agradezco Gracias por ver el video.